Te van a encantar estas peras al cabrales Cortamos las peras en mitades y vaciamos su interior con ayuda de una cuchara sopera para introducir el relleno Colocamos el queso cabrales y las nueces en trocitos Añadimos un poco de tomillo y horneamos a 180 grados centígrados por 25 minutos Emplatamos las peras, terminamos con un buen chorro de miel y a disfrutar